¡Hola! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Shiro de Shiro no Yume y bienvenidos a un nuevo video Si, tengo gripa, lo se, disculpen Hay muchas noticias esta semana, demasiadas Que yo cuando las vi yo dije, wow, tengo que hacer videos sobre esto Así que no nos vamos a entretener mucho en la introducción de este video Y nos vamos directamente a las noticias Nada, nos vemos hasta el final de este video para que comentemos un poquito de esto, ¿vale? Tras haberse anunciado que Blackpink será el próximo grupo de YG en hacer comeback La agencia se ha encargado de hacer la promoción adecuada para anticipar el regreso del grupo Hace algunos días se ha anunciado que el grupo femenino novato de YG realizará su primera aparición en un programa de variedades La participación del grupo será en Wickel Idol Las grabaciones para el episodio donde participará Blackpink se llevarán a cabo el día 1 de noviembre Mismo día que será revelado su nuevo sencillo Recordemos que este grupo lanzará su single digital el día 1 de noviembre a las 12 horas en horario de Corea del Sur Mientras que el episodio del programa con la participación de las chicas se planea emitir en la primera mitad del mes de noviembre Mientras tanto, el grupo ha dado ya a conocer el teaser para su segunda canción titulada Stay Y la lista de canciones que contendrá su nuevo single Este nuevo material contará con dos nuevas canciones y una nueva versión acústica de su anterior tema Wickel El día 25 de octubre la ex integrante G-John del disuelto grupo femenino 4Minute Habló sobre sus sentimientos después de la disolución del grupo En la entrevista realizada a la idol habló sobre como antes de anunciar la separación del grupo Todas las miembros platicaron sobre el tema y entonces las preocupaciones por sus carreras en solitario empezaron a salir a la luz Pero que al final la disolución fue una decisión de todas y fue en respuesta al respeto que se tiene sobre la opinión de cada miembro Por otro lado, la idol habló sobre sus planes de debut en solitario luego de firmar con una nueva agencia Y que planea próximamente regresar a la música con dos nuevos temas que ella misma escribió y produjo Por otro lado, el éxito que ha tenido el recién debutado grupo Pentagon va en aumento Y es que luego de haber lanzado su álbum debut en japonés, el grupo logró entrar a las listas de ventas de Towers Records Una lista que se encarga de medir las ventas y la popularidad de los artistas en el país del sol naciente Lo cual para un grupo extranjero entrar al conteo es una gran hazaña Más al tratarse de un grupo novato como lo es Pentagon El número con el que se colocó el grupo es el número 10 Además de que las preórdenes de su álbum se agotaron rápidamente Por lo cual la agencia del grupo tiene altas expectativas en cuanto al aumento de la popularidad del grupo en aquel país Y se espera que su club de fans en Japón crezca en próximas fechas Al parecer el tema entre Cube Entertainment y Beats no terminará Ya que recientes informes apuntan a que el grupo estará fundando su propia empresa Uniendo fuerzas con un ex productor de JWP Pictures Donde el grupo no solo planea promocionar de forma independiente Sino que también planea incursionar en nuevos terrenos como lo es el cine, teatro y los dramas Todo esto después de que se anunciara que el contrato del grupo con Cube Entertainment había ya expirado Y solo se estaba a la espera de una respuesta de ambas partes involucradas Aunque este tema aún no ha sido confirmado por el grupo Los rumores cobran más fuerzas luego de que se filtrara información sobre el productor con el que el grupo planea trabajar Y es que se trata de un antiguo productor que renunció a JWP Pictures Aunque la identidad de tal persona no ha sido revelada Ante esta situación Cube Entertainment decidió no emitir ninguna respuesta Y solo declaró que ante esta situación la agencia no puede emitir ni dar ningún detalle Por otro lado se ha anunciado que el líder del grupo se encuentra considerando fuertemente Un papel para participar en el nuevo drama de TVN Que se planea estrene su primer episodio en el mes de enero de 2017 El personaje que se encuentra evaluando el idol sería el rol principal en la historia Y de ser aceptado esto marcaría el regreso de Jong Do Jong a la televisión coreana Se ha anunciado que el musical Death Note será el último proyecto en el que el integrante Kim Junso Estará participando antes de su enlistamiento al servicio militar obligatorio Que lo alejará por dos años de los reflectores La agencia del joven idol anunció que el integrante de JWJ ingresará al servicio militar el próximo año Luego de terminar la nueva temporada de Death Note el musical que iniciará en el mes de enero En dicho musical Junso interpreta el papel de L, personaje principal de la serie nipona Este musical basa su historia en el famoso anime japonés del mismo nombre Actualmente el idol se encuentra terminando ya su participación en el musical Dorian Gray Y alistando detalles para su próxima gira de conciertos Like, el integrante de EXO ha lanzado ya su primer mini álbum El día 28 de octubre el idol de The SM Entertainment lanzó su mini álbum titulado Lose Control Del cual también se ha liberado ya su video musical Como datos sobre este trabajo hay que mencionar que fue el mismo idol quien trabajó en la escritura de las canciones Asimismo como en los arreglos y producción El mini álbum está compuesto por 8 canciones incluidas el tema principal y sus dos anteriores lanzamientos Por otro lado grandes noticias han sido reveladas para los fanáticos de Girls' Generation Pues SM Entertainment ha anunciado que el integrante del grupo Taeyeon lanzará un single digital sorpresa La fecha de lanzamiento será el día 1 de noviembre a las 11 de la noche en horario de Corea del Sur El título de este nuevo single será 11-11 quizás haciendo alusión a la leyenda urbana sobre este número La agencia ha anunciado que se trata de una balada pop haciendo nuevamente énfasis en la hermosa voz de Taeyeon Con una melodía suave que resalta el espíritu del intérprete El single será revelado a través de varias listas musicales en línea Otro grupo que ha revelado más detalles sobre su regreso es VIP Así es, el grupo ha revelado ya más imágenes sobre su próximo lanzamiento Y es que el grupo ha anunciado que estará haciendo su regreso con un segundo álbum completo La fecha de lanzamiento será el día 7 de noviembre y el álbum contendrá 13 canciones Además de que la agencia estaría lanzando el álbum en 7 versiones diferentes 6 de ellas serán para cada uno de los miembros Mientras que la séptima será la versión grupal Por otro lado el grupo ha lanzado ya un popurrí de las canciones que contendrá el álbum Y además han revelado el track list del álbum SHINee es otro de los grupos que hará presencia musical en próximas fechas Y es que la agencia del grupo anunció que está planeando lanzar una versión repage De su más reciente álbum titulado One of One Lanzado hace ya algunas semanas atrás Aunque aún no hay muchos detalles sobre este lanzamiento Una fuente cercana a la agencia mencionó que el grupo se encuentra ya trabajando En las grabaciones de nuevos temas Parece ser que SM Entertainment pretende exprimir a sus fans hasta lo último Pues recientemente la agencia rosa de Corea del Sur Ha anunciado que la nueva subunidad de EXO Lanzará su mini álbum debut con 3 diferentes portadas Una para cada uno de los integrantes de la subunidad Chen, Baekhyun y Shumin Además la imagen que contendrá el álbum será aleatoria Entre 9 diferentes imágenes Por otro lado el mini álbum estará compuesto por 5 canciones Y planea ser revelado el día 31 de Octubre Pero antes de esto la subunidad transmitirá un evento en vivo dividido en dos partes Y pues nada chingús eso ha sido todo por el video del día de hoy Esas son algunas noticias de las que seleccioné Voy a estar subiendo más videos con más noticias que no mencioné en este Para que ustedes estén al pendiente de los próximos videos que voy a estar subiendo al canal Y pues nada también recuerden que tengo un segundo canal Donde estoy subiendo como mi opinión acerca de grupos de K-Pop De nuevos Convex Aquí abajo en la caja de descripción les voy a dejar el link Para que vayan y lo chequen y se suscriban Y no se pierdan también uno de esos videos que voy a estar subiendo Aquí abajo en los comentarios quiero que ustedes me digan que opinan acerca de todas estas noticias Y pues nada igual vamos a estar comentando por allá No se si ustedes han checado algunos comentarios aquí abajo Y luego algunos se la pasan como insultándome y agrediendo Y hace algunos dos días creo me puse a ver comentarios y dentro de esos pues vi dos Ahora no me enojé pero como tengo gripa y ando de malas luego Entonces si les contesté y creo que no se si me pase o no Tampoco quise borrar el comentario lo dejé porque igual no voy a estar como al pendiente O no voy a estar haciendo lo que las personas que no les gustan los videos opinen de mi O opinen de mi pronunciación porque es como que lo que más les incomoda De que ay porque no pronuncias bien Ay debes informarte Como si realmente hacer los videos fuera muy fácil Yo se los he dicho un chingo de veces y se los vuelvo a repetir Yo no soy coreano no pretendo ser coreano O sea ni siquiera el inglés puedo pronunciar Menos voy a estar pronunciando coreano Saben lo difícil que es pronunciar los pinches nombres en coreano Y aprenderse tantos nombres para un video Ahorita son las 12, 12 de la madrugada Y yo estoy grabando en verdad en vez de yo estar durmiendo Pero lo hago porque me gusta Les quería decir eso porque Ahí va lo siguiente No por estas personas que comentan este tipo de cosas en los videos Yo voy a dejar de grabar o sea jamás Entonces pues nada Yo no voy a dejar de hacer videos por esas personas Ni por nadie en el mundo o sea Yo voy a dejar de hacer videos cuando yo quiera dejar de hacer videos Cuando a mi el kpop ya no me guste Cuando a mi los dramas ya me valgan un cacahuate Y si ustedes lo que quieren es buscar una pronunciación perfecta de coreano Pues váyanse a pinches Corea Y ahí infórmense de todo Y se los aseguro que ahí van a tener a los mejores hablantes de coreano Y ahí, ahí a ver si son tan chingones De entender lo que dicen Porque saben que en Corea no hay subtítulos O sea no se crean superiores por ver 10 pinches dramas Y no crean que por ver 10 capítulos de un drama en un día Ya van a saber hablar coreano perfecto O sea a lo que quiero llegar es que No porque vean dramas No porque escuchen kpop Ya son coreanos Y tienen el derecho de criticar Y pues bueno chingus Se me acabó la pila de la cámara Ahora les voy a mandar algunos saludos A las personas que compartieron algunos de mis videos Que he estado subiendo al canal Saludos a Carla de Erdenson A Janet González A Jire Uruo Bueno tú Es que está muy difícil tu nombre A Mons Hernández Tu nombre está muy difícil Pero tú me lo mandaste por inbox Así que un saludote A Elizabeth Pérez A Jimena Mendoza Un saludo Un saludo y gracias por compartir mis videos Y bueno recuerda que si tú quieres algún saludo Debes de compartir alguno de mis videos Y mandarme la captura de pantalla Ya sea a mi Facebook O en la publicación del video que voy a subir esta semana Y pues nada nos vemos Hasta el próximo video Espero les hayan gustado las noticias Bye bye